¡Es esta! ¡Ponchale las llantas! ¡Ponchale las llantas! ¡Ponchale las llantas! ¡Ponchale las llantas a los cicaros! ¡Se ven en qué hijos de su puta madre se van a ir! ¡Eh! ¡Trajen el cuchillo! ¡No les voy a decir en Alba Villacillo! ¡No van a meter! 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 ¡Ponchale las llantas! 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 ¡Ponchale las ll ¡No! ¡No!